Ex esposo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza saldrá de prisión La Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que el ex feisbolista Esteban Loaiza saldrá de prisión ya que ha cumplido con su condena, además será deportado a México. En entrevista para el diario Daily Mail, un empleado de prisión mencionó que al deportista se le habrían acreditado 92 días de tiempo cumplido y se habría ganado un crédito de 162 días por buen comportamiento. El mexicano fue arrestado en febrero de 2018 y en marzo de 2019 cuando el juez de distrito Jenny San Martino lo sentenció a 36 meses, tres años de prisión por posesión de sustancias tóxicas, tras haberse declarado culpable. Por su parte, el fiscal federal Robert Brewer lamentó las acciones del ex feisbolista, debido a los grandes logros que había tenido como atleta, Esteban Loaiza ganó decenas de millones de dólares y la admiración de los fanáticos del béisbol en Estados Unidos y México. Sin embargo, sacrificó su reputación y ahora su libertad para convertirse en un traficante. Nadie está por encima de la ley y eso incluye a los lanzadores de las grandes ligas. El ex lanzador originario de Tijuana jugó para los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, Toronto, Blue Jays, White Sox de Chicago, Yankees de Nueva York, Nacionales de Washington, Athletics de Oakland y Dodgers de Los Ángeles. Si quieres seguir viendo más videos como este no olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias!